En la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Necochea, hay una gran historia para contar porque desde el año 1977, Pepe y su hijo, Gustavo, realizan uno de los mejores helados del mundo, vamos a decir. Y es una gran historia porque es la historia del laburo, de esto de hacer una materia prima bien local y de ser representantes de esta localidad y la costa atlántica. Sí, sí, la verdad que hace 45 años ya que esto lo arrancó mi viejo, mi familia y bueno, me toca seguir con esto a mí. Ya te emocionás, me gusta escucharte porque Pepe, tu viejo, es muy reconocido, laburó muchísimo y es un vecino de esos destacados y vos llevas la bandera un poco de tu familia con estos helados que son un clásico, ya no hace falta que sea verano, no hace falta que haga calor. El helado es una de las grandes delicias para después de comer seguro, para cualquier momento en realidad. Sí, sí, la verdad que está creciendo mucho el consumo del helado a nivel nacional porque, bueno, todo el mundo tiene freezer en la casa, se ha vuelto algo más fácil de consumir. Muy tradicional, por supuesto, tenés muchísima gente laburando acá, estamos viendo el proceso, vamos a recorrer la fábrica, si te parece, estamos viendo aquí el laburo, vamos a probar por supuesto, pero los famosos bombones escoceses, ¿son ellos? Sí, estos son los bombones escoceses, es una, todavía lo hacemos en forma bastante manual, digamos, artesanal. Sí, artesanal, artesanal, y bueno, sí, es uno de los productos de estrella nuestro que nos distingue. Es para quedarse a vivir, te digo, te preguntaba sobre la cantidad de gente que labura acá, de lo importante que es, por supuesto, para la localidad, una fábrica como representante. Bueno, nosotros tenemos acá en la fábrica 14 personas trabajando, pero en total somos 80 con la celadería, sí. Y bueno, la verdad que es una gran responsabilidad tener toda esta gente, son toda gente muy buena, toda gente de acá, y también vamos a la zona, llevamos helados a la zona, así que tenemos como para trabajar bastante. De forma directa e indirecta, 80 familias no es poco, por supuesto, para que exista una industria, ¿no? Por supuesto, y vení, vení Gustavo, vamos a recorrer la fábrica, que la verdad quiero destacar la higiene, la limpieza, que es fundamental para este tipo de labor, aquí tenemos mucha maquinaria, por supuesto, sabemos que en el 77 notaba todo esto, pero la tradición continúa. Sí, sí, la verdad que hemos sido creciendo, por suerte, mucha tecnología, muchas cosas nuevas, y seguimos creciendo y queremos, bueno, necesitamos la mejor para esto. ¿Qué estamos viendo, Gustavo, para qué sirven estas máquinas? Esto ahí estamos viendo donde se inicia el proceso, eso se llama, lo que nosotros llamamos la parte de la cocina, ahí se cocinan todos los ingredientes, hasta 80 grados centígrados. Parece un chiste, pero con esa temperatura hacemos helado. Después se homogeneiza, ese es el homogenizador, y se pasa por unas placas de enfriamiento, que de 80 grados baja rápidamente a 4 grados, entonces ahí mantenemos la calidad del helado. Bueno, hay mucha maquinaria, mucha gente laburando, mucho proceso, porque uno piensa el helado, viste, parece que fue una pavada hacerlo, o no sé, uno quizás se imagina de una forma más sencilla, además, bueno, hay un montón de laburo aquí. No, no, la verdad que sí, que lleva mucho, como todo, lleva un gran proceso, y bueno, nosotros mantener la calidad y mantener la higiene es fundamental para nosotros. Bueno, muchísimos laburantes que me imagino se han capacitado, imagino tendrán su capacitación, imagino, anual y demás, porque, claro, hacer el proceso profesional de una labor de la gastronomía, que es tan difícil, ¿no es cierto?, que se conserve y demás, es muy importante. Sí, sí, además trabaja, por ejemplo, un ingeniero químico, trabaja alguien que nos va diciendo cómo tenemos que mantenerlo, y cómo los procesos adecuados para mantener la calidad del helado. Mirá cómo se envasa, es espectacular el laburo de los fibres acá, de los laburantes. A ver, permiso, ¿eh? Maestro, ¿todo bien? Bien, sí. ¿Se labura lindo acá? ¿Estamos cómodos? Cómodos, sí. Escuchame, hay que armar los cuatro gustos o tres gustos para la familia, ¿no? Es un clásico. Sí, sí. ¿Qué se toma? Dulce de leche, americana de chocolate, siempre. Siempre, de chiro, de frutillo. Y vos, de vez en cuando, un dedazo ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Se prueba o no se prueba un poquito? Sí. Se prueba, bueno, ahora lo vamos a probar, ¿eh? Porque estamos en Acatar con Jere, abrimos el segmento. Bueno, Gustavo, ¿cuántos gustos se hacen? Parece un chiste, pero... No, nosotros podemos hacer hasta tres sabores a la vez. Tenemos tres máquinas. Acá preparamos algo para ustedes. Y, bueno, vamos a ver si les gusta, porque esto es todo mucho... Pero sabés que me trajiste al mundial, hermano, mirá. Acatar con Jere, ¿les parece? Vamos a probar el dulce de leche. Esperá, vamos a repartir primero. Cris, que está hecho de ría, ¿les parece? Uno para Panchito Doguan, ¿eh? Chocolate, ¿está bien? Chocolate. Panchito Doguan, ahí va. Bueno, ahora agárramelo. Americana para Nara Marino, ¿está bien? Sí, ahí va. Chocolate, dulce de leche, en ese orden, ¿no? Para Contiñelo. Este va a Contiñelo. Y vamos a probar... Tené mi micrófono, por favor, Gustavo. Porque para toda la Argentina, vamos a Catar con Jere, ¿te parece? Dale, Catar. En la heladería que nos recibe. Gracias a Gustavo Sinimar, con toda su familia. Gracias. Gracias. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. Hay que hacerlo como en cámara lenta, ¿viste? Porque si no, espectacular. Está bueno. Espectacular, dulce de leche fiel. Ni hablando, ni hablando. Es un dulce de leche en serio este, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos... Es un dulce de leche en serio este, no es chiste, ¿eh? No, te lo digo en serio. Bueno, yo te sigo preguntando y sigo probando. ¿Te parece? No, no. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la visita. No, es espectacular. Están invitados siempre, cuando quieran. Y para nosotros es un orgullo y un honor tenerlos acá. Es un placer conocer este tipo de labores, de fábricas, de trabajo que se realizan en todas las localidades con materia prima de la zona. Y nos vamos a quedar, ¿nos podemos quedar? Sí, sí, quédense. A vivir nos quedamos. No hay problema, no hay problema. Bueno, gracias a Gustavo, gracias a familia. Nos quedamos en la localidad de Necochea. Mañana hay mucho más, por supuesto. Gracias.